En este vídeo vamos a explorar las nuevas características de HTML5 y CSS3 y lo primero que te debes fijar en tus páginas es que tengas el DockType que es esta primera línea que le dice al navegador que estás usando HTML5 o de lo contrario puede que hayan cosas que no funcionen bien, ¿listo? Ok, empecemos por los nuevos elementos que trae HTML5 antes para agrupar elementos en bloque la única opción eran los divs pero ahora hay muchas más etiquetas que se comportan igual que divs pero le dan más significado a la estructura del documento por ejemplo, uno de esos es header y de nuevo simplemente una agrupación de elementos esto no tiene ningún efecto visual en la página pero si uno lo ve digamos un header también hay otra que se llama section y otra que se llama footer y si uno ve ya esta estructura ya se da cuenta como de las diferentes secciones que tiene la página también hay otros que son para navegación por ejemplo nav y ahí uno mete toda la navegación hay otro que se llama aside para esas columnas que uno agrega en la parte izquierda o derecha de la página con más información esta es una etiqueta ideal para eso también existen articles y lo que te digo, esto simplemente puede seguir utilizando divs y no hay problema esto es simplemente para darle más significado a la estructura del documento bien, si quieres ver el listado completo puedes buscar en internet HTML5 new, HTML5 new elements, new tags, new elements y ahí te muestra esa lista, ahí están y te dicen como cuál es el propósito de tener esa etiqueta ok, además de esas nuevas etiquetas hay unas para el audio y video que antes no había como una forma estándar de tener audio y video ahora sí existen por ejemplo esta etiqueta de audio que uno simplemente le puede decir que los controles que autoplay si uno quiere o si no quiere que sea autoplay pues no, y aquí van las fuentes que pueden estar en diferentes formatos y yo tengo uno por aquí a ver, lo copiamos y lo probamos entonces voy a pegar ese audio que lo saqué de lápiz de Spotify y esto es lo que nos genera ese tag audio y ya uno le puede dar play y ahí comienza a sonar el audio ahí le puede dar pause, puedo controlar el sonido etcétera ese es el del audio también hay el de video acá entonces es el tag video pero aunque este sí no es muy utilizado porque generalmente lo que uno hace es embeber video de YouTube o de Vimeo o de alguna página externa y ellos ya tienen unas instrucciones para la forma que uno lo debe embeber pero si uno digamos está alojando, almacenando, hosteando sus propios videos esta es una buena forma entonces yo tengo por acá un video así que lo voy a pegar aquí en el source, en la URL y si le doy run, ahí me aparece ese video y ya le puedo dar play y ahí comienza a ejecutarse listo esos son dos nuevas etiquetas video y audio de HTML5 y ahora sí entremos a CSS3 y para eso tengo aquí un div con un texto muy simple le puse unos estilos muy básicos para mostrarte algunas cosas que trae CSS3 como este ya lo debes conocer border radius 10 píxeles eso crea el borde redondeados y esto antes tocaba hacerlo con imágenes y era realmente engorroso pero ahora es muy fácil con CSS3 también le podemos poner una sombra entonces box, shadow podemos decirle que 5 píxeles, 5 píxeles y un póngame blue de color y si corremos eso entonces el primer argumento es cuánto quiere uno que se corra a la derecha o a la izquierda con negativo el segundo es arriba o abajo y el tercero es para que haga una difuminación creo que se dice así entonces fíjate que ahí ya se ve más difuminada esa sombra y obviamente el color que uno quiera lo mismo uno puede hacer con el texto entonces por ejemplo digamosle text shadow 2px, 2px red y de nuevo acá me falta una w eso lo corremos y ahí está esa sombra para el texto y si lo queremos difuminado también entonces 5 píxeles y ahí él lo cambia bien lo curioso es que ahora que tenemos todas estas posibilidades y no hay que hacerlas con imágenes ahora con la moda del flat design ya casi no se utilizan las páginas son mucho más planas y no se utilizan casi las sombras ni los bordes redondeados ni los gradientes los gradientes es otro que podemos hacer aquí entonces vamos a decirle background dos puntos linear gradient yellow y red dos colores run y ahí entonces está ese gradiente y uno puede cambiarle la dirección entonces to right si no estoy mal exacto o ya no le puede poner unos grados entonces por ejemplo 45 grados o sea va como a terminar aquí arriba si lo corremos bueno ahí no se ve muy bien porque no es lo suficientemente grande pero este en este momento comienza aquí abajo y termina aquí arriba ahora estos son especificaciones que hasta hace poco fueron digamos ya puestas en firme y lo que ocurrió fue que los navegadores empezaron a adelantarse ya para que la gente pudiera probar con con estas nuevas características y lo que se inventaron fueron los prefijos del vendedor y los prefijos del vendedor son simplemente unos prefijos que le que uno le asigna a los border radius a las propiedades para que funcionen en los navegadores más viejitos por ejemplo en este caso los de Mozilla Firefox más viejitos o WebKit que son Safari Chrome y Opera si no estoy mal está también con WebKit y a veces se necesitan y a veces no dependiendo de de la propiedad CSS que uno utilice entonces lo mejor es primero ir a esta página caniuse.com y verificar si que cuál es la border radius si uno puede utilizar esa esa propiedad por ejemplo este border radius ya desde Internet Explorer 9 lo soporta o sea eso se puede utilizar sin ningún problema pero para alcanzar la mayor cantidad de 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 navegadores lo que uno hace es puedes entrar a esta página CSS3 generator.com y aquí están todas esas características nuevas de CSS3 y aquí por ejemplo en border radius uno le puede ingresar unos valores y él le genera los prefijos que sean necesarios para lograr el mayor número de de navegadores y aquí arriba le dice desde qué navegadores funcionaría con esos prefijos lo mismo BoxShadow por ejemplo uno le puede definir aquí y él ya le genera los los prefijos que se necesite ahora con los gradients particularmente se necesitan varios prefijos si uno quiere que funcione por ejemplo en Internet Explorer entonces si uno quiere un gradiente como este necesita copiar todo esto claro que esto es para que funcione también hasta Internet Explorer desde Internet Explorer 6 hasta el 9 pero fíjate que es bastante código si uno quiere digamos alcanzar la mayoría de navegadores aunque si uno realmente es serio en su desarrollo debería hacerlos debería tenerlos todos y veamos qué otros qué otras características tenemos tenemos las transformaciones y las transformaciones vamos a quitar esto y estos de acá y las transformaciones nos permiten decirle por ejemplo que cuando al div le pasen el mouse en hover entonces queremos que el background cambie a azul por ejemplo y si ejecutamos eso cuando pasamos el mouse fíjate que cambia inmediatamente el color pero si le decimos transition background color linear dos segundos con esa transición entonces si pasamos el mouse fíjate que poco a poco lo va cambiando en ese tiempo que le pongamos de dos segundos ahora lineal lineal significa que toda la animación tenga la misma velocidad pero sobre los dos segundos pero hay otras opciones como ease que comienza más despacio después más rápido después más lento entonces se ve más real la animación sobre todo cuando hay movimientos digamos de por ejemplo aquí podemos decirle que el ancho queremos que pase a ser 200 píxeles y si ejecutamos esto entonces y le ponemos aquí la transición width bueno o también lo que no puede ser es transición para todas las propiedades CSS y de eso forma fíjate que a todos los cambios que haya les aplica esa transición y con ese y con ese es mucho más real ese ese cambio lineal es más raro pero bueno uno ya puede ir jugando con esas propiedades y de nuevo lo mejor es si uno va a hacer transiciones es digamos all duración 2 segundos y is y él ya le genera los prefijos del vendedor para uno digamos ya copiarlo de esa forma ¿listo? ahora además de las transiciones están las transformaciones y las transformaciones nos permiten y vamos a quitar la transición de acá transformar digamos los elementos como queramos entonces hay varias transformaciones transform por ejemplo scale y escalarlo a dos dos veces su tamaño entonces fíjate lo que pasa y lo podemos hacer para que haya un no se vea tan transition all is 2 segundos también le podemos aplicar esa transición para que el cambio sea más lento más suave ahora también podemos rotar las cosas rotate por ejemplo 45 degrees y si ejecutamos esto pasamos el mouse ahí lo está rotando y veamos que otras cosas se pueden entonces CSS3 transform aclaro que aquí en CSS generator también podemos ver mira se puede escalar rotar translate se puede mover de un lado al otro se puede mover digamos 20 píxeles a la derecha y 20 píxeles hacia abajo y este skew si es raro es como veamos aquí 20 20 por 20 si ves aquí a la derecha como se volvió ese ese rectángulo ese es el skew y ahí te da el código CSS que tienes que copiar bien bien por último tenemos las animaciones que nos permiten hacer ya cosas más avanzadas como esta pero las animaciones ya son un poquito más complejas toca primero crear estos keyframes y decirle cuáles son esos momentos claves de los cambios y digamos en este caso el comienza en el background color en rojo y va a terminar en yellow y uno le pone un nombre a ese keyframe y ya donde le quiera aplicar la animación le dice qué animación es el nombre y la duración entre otras propiedades que uno puede utilizar pero ya hay una librería animations CSS que se llama animate.css y él utilizando esos keyframes y eso le agrega unas le puedes agregar fácilmente unas animaciones a tu página puedes descargar ese animate.css o aquí en github te explican cómo usarlo entonces uno lo descarga lo incluye y ya le agrega la clase animate al elemento que no quiere animar y opcionalmente infinito para que sea infinito el loop y después ya uno va mirando qué es cuál es la que quiere cómo es que lo quiere animar y aquí hay muchas opciones que uno puede aplicarle a sus elementos bien de nuevo lo importante es no abusar de estas técnicas en lo posible si lo vas a usar que sea muy sutil y que muy elegante y bueno eso es todo así que avancemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver